Hoy, chicos, hablaremos de cosas importantes. Hablaremos de Bitcoin, también hablaremos de Ethereum y qué está pasando con mi operación en Ethereum. Bueno, esto todavía sigue teniendo buena pinta. Os contaré todo lo que voy a hacer aquí con esta operación de Ethereum, así como hablar de nuevas configuraciones de operaciones también. Pero bueno, tenemos un fractal enorme y tengo que enseñaroslo. Este ha sido el caso en 2013, 2017 y quizá 2021, porque este fractal específico ha sido capaz de acertar el top exactamente. O sea que quiero enseñaroslo. Bienvenidos a todos. Veníamos Gerard trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y vayamos directamente a hablar de Bitcoin. Lo que podemos ver ahora es que sigue luchando con la línea naranja aquí en 55.000 dólares. O sea que todavía nos estamos consolidando. Todavía es la calma antes de la tormenta, es mi opinión. Como veis, hemos tenido una buena consolidación aquí también antes de hacer otro grand pump. O sea que creo que todavía estamos en camino de llegar a objetivos mucho, mucho más altos. Esta es la consolidación antes de la tormenta. Y esto, por supuesto, también significa que en la curva de crecimiento logarítmico todavía no hemos superado la línea blanca en negrita. O sea que esta es la gran resistencia que hay que atravesar. Es algo que ya sabéis si estáis siguiendo el canal. Pero hasta ahora todo va bien. Creo que obviamente vamos a superar esta línea también y romperemos este nivel en el mismo punto y luego continuaremos al alza. O sea que mucha gente me ha estado preguntando porque, como sabéis, entré en una operación en Ethereum de la que os hablé hace como unos cuantos días. O sea que recientemente, en los últimos 7-10 días, he entrado en 5 operaciones. Os he hablado de todas ellas. Por supuesto, las 3 primeras operaciones fueron cuando Bitcoin estaba bajando aquí. Entré en 3 operaciones de Ethereum y, bueno, obtuve beneficios bastante grandes en estos swing trades también. Y la siguiente operación de Bitcoin fue cuando estaba rompiendo por encima de los 50.000 dólares. Aquí en 51. O sea que también os hablé de esta y también entré en una operación en Ethereum de la que, bueno, ya os hablé. Esto actualmente está en unos 5.000 dólares. Lo malo es que la tasa de financiación es tan alta, o sea, ya se está comiendo una parte importante del beneficio. Es por eso que controlar la tasa de financiación es muy importante. Pero vale, un positivo neto de como, bueno, de 4.000 dólares. Un poco más. O sea que tampoco me quejo. Pero aquí está la cosa. Con esta operación de Ethereum voy a intentar llevar esto hasta el siguiente nivel de resistencia, que es 4.000 dólares, y sacar ganancias en ese punto. Creo que vamos a llegar a ese nivel. Así que, como siempre, os voy a mantener informados y también os hablaré de mi siguiente operación. En lo que se refiere a Bitcoin, no voy a entrar en una operación aquí mismo, como, bueno, por ejemplo, digamos que rompemos 55.000 dólares. El siguiente swing trade que haría, por supuesto, va a ser cuando superemos la siguiente caja naranja en 57.000 dólares. Y lo mismo que hicimos aquí, o sea, ejecutar la operación en el retroceso, acumular más en la ruptura del anterior swing high, y bueno, que sacó del pump de aquí, y luego llevarlo hasta la siguiente caja naranja que está en 63.000 dólares. Pero aún no estamos ahí. O sea que os mantendré informados con respecto a esto. Si queréis estar al día con todas estas operaciones, aseguraos de suscribiros y activar la campana ahora mismo. Bueno, es importante. Y ahora hablemos de este fractal. Esto fue publicado de nuevo por TechDev, muy buen analista en Twitter, y lo que podemos ver aquí es que si dibujamos un Fibonacci, creo que es un Fibonacci al menos, si lo dibujamos desde el bottom hasta la parte superior, el top, o sea, el mínimo del ciclo a la parte superior del ciclo, del máximo anterior, lo que normalmente se obtienen son dos cosas. Se obtiene un pullback hasta el nivel a mitad de ciclo, como se puede ver aquí en 2013. Podemos ver el pullback y esto está basado en la tendencia, en la extensión de Fibonacci. Aquí arriba tenemos el nivel de Fibonacci 1.172. Y esto ha acertado el top exactamente aquí, o sea que de nuevo, si dibujamos el Fibonacci desde la parte inferior hasta el máximo anterior, conseguimos este retroceso hacia abajo en esta resistencia anterior, ahora soporte, y luego la extensión de Fibonacci va a estar en algún punto, y en ese punto estaba aquí arriba, y acertó el top perfectamente. Ahora, pasemos, olvidados de 2013, pasemos a 2017, y en 2017 podríamos ver el mismo tipo de cosa. Dibujamos desde el fondo local hasta el anterior máximo histórico, tenemos este dip, esta caída, la prueba de la resistencia anterior, ahora soporte, y entonces tendremos un nivel de Fibonacci 1.172 hasta aquí, y es donde el precio llegó, y desde ese punto, por supuesto, entramos en un mercado bajista, o sea que, ¿dónde estamos ahora en este ciclo? Bueno, pues esta es la cuestión, en este ciclo, desde el mínimo anterior hasta el máximo histórico anterior, bajamos, probamos esto como soporte, y ¿dónde está el nivel de Fibonacci 1.172 ahora mismo? Pues está por encima, bueno, en 230.000 dólares, o sea que es un fractal muy, muy interesante, chicos. Y si esperemos que esto se desarrolle como lo hizo en 2017, como lo hizo en 2013, bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Pero qué creéis? ¿Va a pasar más o menos lo mismo? Dejádmelo saber en la sección de comentarios. Y ahora, antes de hablar de la ballena enorme, porque tenemos algo más de acción por aquí, si queréis conseguir unos buenos bonos, podéis conseguir 1.200 dólares en Femex, 610 dólares en Bybit, y 2.200 en Citrade. O sea que aseguraos de utilizar estos bonos, y también si queréis conseguir un 20% de descuento en la mejor herramienta de trading que hay, en Logsalgo, hay un 20% si utilizáis el enlace este. Y la ballena ha vendido más Bitcoin, ha vendido otros 1.500 Bitcoin ayer, o sea que en los últimos días ha estado vendiendo creo que 6.000 Bitcoin en total, o sea que es una cantidad significativa. Pero sí, bueno, vendiendo justo aquí en la línea naranja, continúa sacando beneficios, creo que sacó como 1.500 aquí, 1.500 aquí, y ahora 3.000. O sea que, bueno, solo quería señalar esto, pero de nuevo recordad, esta ballena de Bitcoin ha acumulado tanto Bitcoin abajo en soporte anteriormente, o sea que, bueno, no está mal para gestionar el riesgo. Al final, cualquier punto en este ciclo, cualquier caída es para comprar, o sea que yo voy a ser comprador en todos estos dips, ya veremos cómo va, por supuesto podéis seguir todo lo que voy haciendo en el canal, aseguraos de suscribiros y activar la campana. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad que tenéis el canal de Habla Hispana en Telegram, tenéis el enlace en la descripción.